¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los chimpetes! ¡Ay no se escucha Susan! ¡No se escucha! ¡No se escucha Baby Bus! ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Yo soy Baby Bus! ¡El jardín de niños Kiki Miu Miu está abierto! ¡Vamos a recoger a nuestros amigos! ¡Deberíamos llevarlos al jardín de niños! ¡Vámonos! ¡Hola Baby Bus! ¡Hola Rurru! ¡Súbete al autobús! ¿En dónde me siento? ¡Abróchate el cinturón de seguridad! ¡Gracias! ¡Rurru! ¡Está en el auto! ¡Vámonos! ¡La próxima parada es el supermercado! ¡Mueve el volante y acelera! ¡Detente la luz roja y cruza la calle la luz verde! ¡Está en el auto! ¡Abróchate la luz! ¡Hola! Hemos llegado al supermercado La maestra nos pidió que compráramos algunas cosas Y las lleváramos a la clase Vamos a comprar algunos útiles escolares Elige tu carro Quiero llevarlos a la clase Vamos por ellos Sí, es lo que es Mochila escolar Todavía no hemos terminado de comprar Libreta 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 Peine Todavía no hemos terminado de comprar Todavía no hemos terminado de comprar Todavía no hemos terminado de comprar Almohada Cobertor Estirando de comprar Esto no hemos terminado de comprar Zoho Agrega Pon el dinero en el cajón Gracias por ver el video